va buenas reporteras de confianza volvimos parenle bolas estamos en círculo alguna tira el balón arriba y tenemos que esperarlo en la caerá y bailamos al ZRG vamos al ZRG eso me es lo que pasa no se puede mojar yo la tiré para allí y cae uno en la cabeza ese queda muy fuerte a ZRG tú a ZRG a cariño ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ahorita! ¡No! ¡Cuidado! Uno. ¿Y a dónde es pego? A la que le pegan no es virgen. A Karina. ¡Uy, sapo! ¡Ay, para acá!